El jueves 2 de febrero en el aula bar restaurante de la Fusesi, la escuela de gestión en empresas turísticas y hoteleras Gestur, desarrollaron el evento denominado Cocina Ecuatoriana, organizado por los estudiantes de tercer nivel de gastronomía. ¿Cómo estamos ahora realizando este tipo de eventos? De una manera genial, ya que aprendemos demasiado, tal como es el montaje, la preparación de los alimentos y también el servicio. Autoridades de la sede, padres de familia e invitados especiales pudieron degustar los platos que prepararon para el público presente. Los alimentos presentados fueron de la sierra y de la costa ecuatoriana, tales como tamalojano, papas con cuero, chuchucaras, motepillo, fritada, ceviche de camarón, empanadas de verde, caldo de gallina, chicha, entre otros. Por lo tanto los padres se dan cuenta, la inversión que están realizando en la universidad es muy bien manejada y los conocimientos, las experiencias que aprenden los chicos en este campo ya prácticamente profesionales, fomenta mucho asegurar sus competencias laborales para un futuro. Con este tipo de actividades, la Gestur genera espacios para que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas de clase. ¡Gracias!